La Catalina es la pastelera que ha sido capaz de pasar del papel a la situación actual, a lo smart, podríamos decir, a lo smart, sí. A mí me ha interesado mucho que viniera hoy porque ahora, me parece que la semana que viene, en la ciudad está el congreso del Smart City. Entonces, hace unos cuantos años, cuando todavía estaba en activo, con la Catalina pensábamos, ¿por qué no hablamos del smart port? Porque al final, lo que hace smart o lo que hace inteligente a una ciudad son la cantidad de sensores que tiene y la gestión de esos sensores para dar infinita información. Pero el puerto está plagado de sensores, que los ha metido toda la cocina, la pastelera. La pastelera ha metido sensores por todos lados. Y sabe todo. Entonces, me pareció muy interesante, aprovechando ese marco del Smart City, pues que ella nos explicara qué tan smart es el puerto de Barcelona. Y sobre todo, un poco, de dónde salimos, dónde estamos. Y ya no me atrevo a preguntarle dónde quiere ir, ¿no? Porque dónde quiere ir. Eso yo creo que es como una locura, ¿no? Que al final, bueno, al final, vamos a... No, yo me acuerdo en Durban, que hice una broma que no entendió nadie, porque dices, claro, es tan smart la ciudad que tú te metes en el lavabo y vas a hacer un pipí y entonces se te enciende la luz. Pero como no te des prisas y te apaga la luz y te quedas a oscura. Si tienes que hacer así, para que no vuelva a encender la luz, ¿no? Pero bueno, fuera de este Smart Casero, le paso la palabra a ella para que nos explique, ¿no? Esta historia. Esta historia. Esta historia. Gracias. Muy bien, a ti, a ti. A ver, al Adolf no se le puede decir que no, ¿no? A los que lo conocéis, pues, bueno, gracias por invitarme a vosotros y gracias por dedicar una mañana o un rato de vuestra mañana, ¿no? A escuchar esto que la verdad es que es muy tecnológico, tampoco despierta mucho interés, pero que para mí, pues, es apasionante, ¿no? Porque ha sido mi vida, ¿no? Bueno, intentaré hacerlo ameno, no utilizar palabras técnicas y como somos aquí pocos y estamos entre amigos, pues, me paráis cuando haga falta o si os aburro, pues, también, ¿vale? Divertir sí que me cuesta un poquito más, ¿vale? Para los que no me conozcáis, pues, bueno, os contaré un poco. Yo soy, nací en Madrid, pero soy hija de mallorquines y a los 18 años me vine aquí a Barcelona a estudiar una carrera que la verdad es que ni sabía lo que era, ¿no? Pero yo era una niña en aquella época, pues, muy tímida, que solo me gustaban las mates, el ajedrez, la física y leer, ¿no? Entonces, me dijeron en los textos que te hacen en el cole, has de ser bibliotecaria, ¿no? Porque a ti lo que te gusta es leer y tal, digo, vale, vale. Y mi padre me dijo, tendrías que ser programadora de IBM porque ahora resulta que esto de las máquinas está empezando a salir y a ti que te gusta siempre resolver cosas y tal, dice, tienes que irte a estudiar una carrera que se llama informática y nada, pues, me vine aquí a estudiar informática solo sabiendo que había muchas mates y mucha física y a mí me gustaban y tal, ¿no? Y bueno, pues, estudié informática, ¿no? En aquella época, ya os hablo de mediados de los 80, ¿vale? Bueno, pues, nada, acabé la carrera y en aquel momento, pues, me interesaba conocer y conocer, me dediqué a la consultoría y estuve trabajando, pues, en muchos sectores, pasé por, yo qué sé, sanitario, utilities, bueno, un montón de sectores, hasta que, por casualidades de la vida, pues, caímos en el puerto de Valencia, en este caso fuimos a hacer consultoría al puerto de Valencia. Y en el puerto de Valencia, pues, nos propusieron a unos cuantos consultores empezarnos a dedicar y montar una empresa que en aquel momento se llamó informática y telemática portuaria y que tenía sede en Barcelona y en Valencia y empezar a trabajar para modernizar el mundo de los puertos. Bueno, y aquí empezó, y esto hablo de 90 y pocos, pues, que empezamos a trabajar con los puertos. En aquel momento, la tecnología, ¿no?, para ir haciendo un poco el paralelismo, la tecnología solo se aplicaba a las empresas. O sea, había tecnología, pero en los años 90 las personas no teníamos tecnología, en las casas no había ordenadores, la tecnología se usaba solo para qué, pues, para coger los procesos que hacíamos de forma manual, hacerlos más eficientes y hacerlos en las empresas, pues, con tecnología. ¿Qué se hacía en aquel momento? Pues, la contabilidad, las nóminas, toda esta parte de tecnología. Bueno, pues, aquí en el puerto empezamos a hacer la facturación también, la gestión de escalas, la gestión de atraques y tal. Bueno, en algún momento dado, ya creo que fue en el año 96, pues, bueno, haciendo, trabajando en esta consultora, pues, tuve la oportunidad de entrar en la autoridad portuaria, porque, bueno, habíamos llevado la facturación y tal, y me dijeron, oye, pues, ¿por qué no te vienes a trabajar con nosotros? Y ahí me quedé, ¿no? Y desde el 96, pues, que estoy en la autoridad portuaria. En aquel momento, 96, 97, pasaron un par de cosas, ¿no? Apareció internet o apareció internet de uso masivo y la tecnología pasó de las empresas, donde ya estaba, a los hogares. Aún no hablamos de las personas, pero ya sí en los hogares. De repente, pues, la gente teníamos en nuestra casa un ordenador, un PC, un módem, nos conectábamos al módem y ya empezaron algunos negocios a aprovecharse de esto y empezaron a cambiar algunos negocios, ¿no? Yo creo un ejemplo podría ser la aviación, los billetes de avión, ¿no? El turismo. Ya, de repente, pues, ya no íbamos a las agencias de viajes a comprarnos los billetes, nos los comprábamos desde casa. La banca también empezó ya a ofrecernos servicios que los podíamos usar desde casa, etcétera. Bueno, en aquella época, ¿qué pasó? Pues, la autoridad portuaria decidió crear Portic. Portic, no sé si lo conocéis, pero Portic es el Port Community System del Port de Barcelona. ¿Qué es, básicamente? Es un repositorio de toda la documentación necesaria para realizar una operación de tráfico marítimo. Es decir, para, imaginaros, para que un contenedor llegue al puerto y del puerto pase a casa del cliente. ¿Qué tiene que pasar? Tiene que pasar que, primero, el barco solicite la escala. Si hay mercancías peligrosas, que se pide la autorización de descarga de mercancías peligrosas. Que se entreguen todos los documentos del barco. El Wasedis, el Pax List, bueno, la lista de pasajeros, la lista de Wasedis, Wasedis Pousal, residuos, ¿vale? Que van a, bueno, un montón de documentos que tienen que hacerse. Luego hay que entregar el manifiesto del barco. La aduana tiene que despacharlo. Tiene que pasar el DUA, tiene que pasar todo. Una vez hemos pasado todos los trámites administrativos, tienen que pasar los trámites propios de lo que es el movimiento del contenedor. Hay que hacerle un entréguese a la terminal para que la terminal pueda entregar este contenedor al señor transportista que lo venga a buscar. Hay que hacer una orden de transporte. Tiene que venir el transportista, coger el contenedor y llevárselo. Pues todo esto, que es para que un contenedor entre o salga del puerto, hay más de 50 documentos que se tienen que intercambiar entre autoridades y entre privados. Esto es lo que viene a resolver Portic. ¿De acuerdo? Entonces, en aquel momento, empezamos a desarrollar Portic. Tuve la suerte, bueno, fue un proyecto que costó muchísimo, pues yo estaba en la autoridad portuaria, habían unas personas asignadas a este proyecto, se complicó mucho, las personas no quisieron continuar y a mí me dijeron, oye, ¿quieres ir allá? Bueno, era un marrón, pero bueno, pues cogí el marrón y me fui a Portic, que era en aquel momento simplemente un software que a duras penas funcionaba, os hablo de 99, 2000, pero bueno, nos arremangamos, trabajamos un montón y bueno, levantamos lo que es ahora. Ahora mismo estamos gestionando en Portic 40 millones de mensajes al año, o sea, intercambios documentales entre actores privados, pues 40 millones. Han pasado 20 años, pero bueno, es una herramienta que ya no nos podemos imaginar que no exista en el puerto. Bueno, pues tuve la suerte de poder ir allí y siempre digo, pues allí me hice un hombre porque sufrí un montón, fue muy complicado, fue muy difícil ponerlo en marcha, pero bueno, al final conseguimos lo que tenemos ahora. Entonces, bueno, por cosas de la vida y tal, pues volví a la autoridad portuaria y ya en aquella época cuando volvimos, ¿qué había pasado? Pues de repente aparecieron los smartphones, ¿no? O sea, la informática que empezó en las empresas, luego pasó a las casas, de repente estaba en las personas, cada persona estaba conectada, o sea, ya no teníamos que teníamos las oficinas conectadas, los hogares conectados, no, las personas estaban conectadas. Esto fue otra disrupción que muchos negocios, pues aprovecharon para hacer otras cosas. ¿Qué hemos hecho en el puerto, pues con las personas conectadas? Pues ya lo veréis, hemos hecho pues apps, apps para, por ejemplo, el transporte, ¿no? Ahora los transportistas, cualquier transportista del puerto tiene una app que puede mirar y puede saber qué cola hay en TCB o qué cola hay en VEST. Puede ver las cámaras para saber cuántos camiones hay esperando, ¿vale? Son ejemplos de cosas, pues que hemos hecho pensando que la gente ya tiene la informática en su bolsillo, o recogidas de datos de conservación o los topógrafos también, no sé, hay un montón de ejemplos de cosas que se pueden poner, ¿no? Y bueno, ¿y dónde estamos ahora, no? ¿Qué es lo que viene a explicar que será un smart port, no? Hemos llegado hasta aquí y la tecnología está poniéndose en las cosas, ¿eh? O sea, hemos pasado de tener la tecnología en las empresas, en las casas, en cada persona, pero ahora de repente la tecnología está en las cosas y las cosas ya no solo nos dan información, sino que incluso podemos mandarle a las cosas órdenes de cómo tienen que actuar o cómo ellas tienen que hacer que cambie la realidad, ¿eh? Y aquí también tenemos, pues, algunos ejemplos y esto es lo que estamos trabajando y esto, que es más o menos la historia de la tecnología en los últimos 30 o 40 años explicada, que yo creo que para que la podáis entender un poco, porque todo esto, cada uno de estos cambios afecta a cualquier sector, ¿no? Hay sectores que han sido muy, muy afectados desde el principio y el más que todos conoceréis es el media, o sea, todo lo que es la música, los libros, las películas, ¿no? Cómo nos ha cambiado la vida con la aparición de toda esta tecnología, ¿no? Ahora nadie compra, bueno, nadie, muy poca gente compra música en vinilos o compra libros de verdad, ¿no? Todo el mundo compra o nadie ve las películas en el cine o casi nadie, ¿no? Todo el mundo las mira por Netflix o por donde sea, ¿no? Pues este negocio que ha sido muy, ha sufrido una disrupción muy grande en el mundo marítimo, esto no ha pasado, ¿no? observamos una gran disrupción de cómo se trabajaba hace 100 años a cómo se está trabajando ahora, ¿no? Entonces, bueno, para que estas cosas pasen, para crear sentido de conciencia, pues muchas veces aparecen palabras, palabras que se usan para todo esto, pues una de ellas es Smart Ports, ¿eh? Al final son palabras que, bueno, van a tener su vida, van a tener su duración, pero lo que hay detrás de todo esto es que hay una revolución tecnológica que está pasando y está pasando ahora que va a cambiar la forma en que pasan los negocios y, o en que las empresas se comportan y hemos de saber aprovechar todos esta disrupción, ¿no? Un ejemplo que yo creo que ahora es el que estamos viviendo es el de las empresas de vehículos, ¿no? Las compañías de vehículos, si lo veis, se están convirtiendo en compañías de software, ya no van a ser empresas, o sea, tienen dos opciones y como han visto lo que ha pasado a los media, lo tienen claro, o vamos a ser los que ponemos el volante los que ponemos las ruedas o vamos a ser los que ponemos el software inteligente que hace que el coche vaya solo y pueda ir sin conductor y que pueda interactuar con las infraestructuras, etcétera, pues lo han tenido claro, no se han querido quedar en la parte de vamos a poner las ruedas y el volante, sino que están trabajando en hacer un software que dentro de seguro diez años estará instalado ya en todos los coches que conduzcamos, ¿no? Entonces, van a competir no por el motor, sino por el software, ¿no? Entonces, todo esto, ¿cuándo nos va a llegar a nosotros? Bueno, ya lo tenemos, ya lo tenemos. Hay barcos autónomos, ya creo que en Finlandia hay uno, hay un ferry que ya está haciendo pues sus viajes sin tripulación, ¿no? De alguna manera. La semana pasada o hace un par de semanas estuve en el puerto de Rotterdam y ellos están trabajando ya pensando en cómo van a tener sus sistemas informáticos y cómo su infraestructura va a hablar con los barcos cuando lleguen los barcos sin tripulación, ¿no? Y esto es el proyecto que están haciendo, le llaman, están construyendo un gemelo digital que tengo el puerto, pues estoy construyendo en digital mi gemelo ¿para qué? Para que sea capaz de hablar con unos barcos que aún no existen que van a venir sin tripulación y que el puerto le va a decir lo que tiene que ir haciendo, ¿no? Bueno, pues esto es lo que un poquito, lo que un poquito está pasando, ¿vale? Entonces, bueno, a partir de aquí que esto es la introducción cuando, de hecho, al final usar la tecnología, conocer la tecnología y aplicarla lo mejor que sabemos para mejorar o hacer el puerto más eficiente, más seguro, más competitivo, pues al final es la obligación de un trabajador o en el caso de una persona que está liderando pues cómo se aplica la tecnología en el puerto, ¿no? Pero, pues llegó un momento que empezamos a oír hablar de las Smart Cities, Smart Town y de hecho uno de los primeros que a mí me dijo oye, esto, si tenemos una Smart City ¿por qué no tenemos un Smart Port? Fue Adolf, ¿no? Y me cogió un día y me dijo tenemos que ir a contar que tenemos un puerto Smart, no sé qué y bueno, empezamos a recopilar información y empezamos a ver qué era un Smart Port y qué era una Smart City y empezamos a ver, bueno, a estudiar todo esto. Entonces, me llevo lo que os contaba antes, ¿no? Nos fuimos a Durban un día incluso a explicarlo y vimos que, bueno, había otros puertos que lo contaban y que realmente tampoco estábamos tan mal, entonces empezamos a trabajar sobre este asunto. Entonces dijimos, bueno, ¿cómo vamos a definir un Smart Port? Pues no encontrábamos ninguna definición. ¿Qué hicimos? Nos fuimos a buscar la definición de Smart City que ahí sí que ya había pues alguna literatura sobre Smart City y lo que es una Smart City, ahora lo compartiré, pero es una, había una visión holística, no es ya solo, no es solo una ciudad muy tecnológica por sí, sino que tiene que ser una ciudad muy tecnológica pero también medioambientalmente sostenible y que se preocupe por las personas y que sea transparente, etcétera, ¿no? O sea, no era ya solo ver la tecnología, sino era un poco más ambicioso. Entonces dijimos, bueno, vamos a definir qué podría ser un Smart Port y esto fue pues lo que hicimos, cogimos la definición de lo que es una Smart City y la adaptamos a lo que era un Smart Port. Entonces, por ejemplo, en las Smart Cities se habla de un concepto que es el living, ¿no? Que es, oye, la gente que vive en las ciudades pues tiene que vivir bien, tal, en el puerto no vivimos, ¿no? Pero sí que tenemos logística, pues cambiamos el living por el logistics, ¿no? Entonces, ¿qué dijimos? Pues un Smart Port tiene que ser un puerto donde los intercambios logísticos sean, bueno, lo que veis aquí, en tiempo real, trazables, que estén lo más automatizados posibles, que estén robotizados, que el transporte pueda ser simples, quiere decir, con las mínimas interrupciones posibles, que si cuando ya se descarga el contenedor del barco ya sabemos que va a ir en tren pues no hacer más movimientos de los necesarios, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, un Smart Port tiene que tener una logística transparente, automatizada y perfecta. ¿Pero nos conformamos con esto? No, la mobility. También, cuando hablamos de una Smart City estamos pensando en una ciudad en donde haya una movilidad sostenible, ¿no? Pues en los puertos igual, igual. ¿Qué nos diferencia de una Smart City? Que aquí se mueven otro tipo de vehículos, que son los buques. Además de moverse los vehículos, los camiones o el transporte, los vehículos normales, nuestros propios coches, también se mueven los trenes por un lado, el ferrocarril y se mueven los barcos por otro. Entonces, una movilidad o una Smart Mobility en el puerto pues es esto, es tener perfectamente sincronizada todo lo que son los movimientos de vehículos, ¿no? Y aquí está Jesús, sabe que hemos hecho el proyecto con el STM, ¿no? De, bueno, un proyecto europeo que precisamente su principal objetivo es este, ¿no? Que seamos capaces de avisar al barco antes de que esté llegando, de que pueda adaptar los motores o la velocidad a la que está navegando para llegar a puerto, que todo esté preparado para servirle, que tengamos el práctico, que el atraque de la terminal esté libre, que los estibadores estén allí para servirlo y que todos los servicios estén coordinados. Entonces, si antes de llegar podemos hacer que reduzca motores, que vaya más lento y que no contamine tanto, pues este es el objetivo del proyecto que estuvimos trabajando pues hace, bueno, hemos acabado hace relativamente poco, ¿no? Pero estos son ejemplos pues de movilidad o de aplicar a un smart port sostenible y que sea inteligente de alguna manera, ¿no? que sea capaz de tomar decisiones. ¿Cómo sería el ideal, no? Pues igual que nos hace ahora un navegador, la ruta más rápida es esta, la ruta sin peajes es esta y la ruta sostenible es esta otra, ¿no? Pues que nos diera las opciones y que cada uno pues pudiera elegir la ruta o la navegación que le interesa. Pues de esto hablamos cuando hablamos de movilidad. Otras cosas que hemos de tener en mente cuando estamos pensando en un smart port es que en breve habrá lo que estamos diciendo. Bueno, de hecho ya hay en las terminales ya hay vehículos que están funcionando sin conductor, vehículos que funcionan autónomos, pero estos vehículos autónomos ya van a estar por lo que son las vías, el agua o las carreteras normales, ¿no? Entonces, tenemos que preparar también todo lo que es la infraestructura que luego os comentaré cositas de estas. ¿Vale? el medio ambiente, o sea, no podemos pensar o no podemos querer llamarnos smart port sino estamos también pensando en lo que es la sostenibilidad y en hacer las cosas de una manera sostenible. Aquí ya no juega tanto la tecnología aunque sí que tiene también un papel relevante con ejemplos como los que os he explicado antes, ¿no? De reducir la velocidad a la que llega un barco, etcétera, pero sí que es verdad que un puerto si queremos ser smart pues tenemos que tener una serie de proyectos orientados a reducir pues la contaminación y a cuidar el medio ambiente. Aquí, bueno, ahora la semana que viene en el SmartPorts del que luego os hablaré pues se hablará del proyecto tan importante que tiene el puerto de la electrificación de muelles con el objetivo del 2030 tener o que la electricidad llegue a todos los muelles y todos los muelles pueden estar conectados, ¿no? que es un objetivo pues muy ambicioso que tenemos. Y luego hay otros tres aspectos que es impactar en la economía, o sea, al final una ciudad smart y esto está cogido de las ciudades, pero una ciudad smart pues tiene que conseguir prosperidad económica para sus habitantes, pues aquí también lo mismo, un puerto no podemos olvidar que tenemos que conseguir prosperidad económica para lo que son nuestros stakeholders en este caso, nuestros habitantes, las empresas que hay en el puerto o todos los actores que intervienen en la cadena logística. ¿Y esto? Pues ¿cómo se hace? No solo con la parte más de negocio sino también fomentando la innovación con la que también estábamos hablando antes, fomentando la reducción de costes, el empleo, bueno, todo lo que es más tangible. Aquí otra vez, ¿qué rol juega aquí la tecnología? Pues que lo que es toda la parte de tecnología y de innovación es un gran generador de empleo y un gran generador de bienestar. Entonces, impulsar lo que es la innovación, impulsar lo que es el conocimiento tecnológico ayuda a conseguir una prosperidad dentro de nuestra zona. Por esto, si os fijáis, el puerto últimamente está siendo proactivo en hacer challenges, ha hecho algún partnership con el Pier One y se están lanzando retos, se está impulsando la innovación y se están haciendo estas cosas, ¿no? Que al final revierten luego en herramientas, en soluciones que son de aplicación o bien para lo que es la autoridad portuaria o bien para las empresas del sector, pero se está fomentando este tipo de economía, o sea, que también ahí la tecnología juega su papel. ¿Vale? Las personas, pues aquí está claro que la interacción puerto-ciudad, el aprovechar nuestro patrimonio cultural, el trabajar para la diversidad, para la cohesión social, etcétera, como Smart City es muy importante, pero los Smart Ports aquí también tenemos nuestro rol. Y ya por último, lo que es una governance, ¿no? No podemos estar pensando en una Smart City si también no se gestiona de una forma inteligente y en este punto cosas que son importantes, otra vez relacionadas con la tecnología, la transparencia, o sea, la transparencia que puedes dar usando tecnología es mucho mayor que la que se podía dar antiguamente. El Open Data, el compartir datos para que generas o que generas con dinero público para que terceros puedan dar aplicaciones, puedan estar trabajando sobre estos datos, es otro de los aspectos en los que infiere la tecnología. Y, bueno, hacer una ciudad segura o un puerto seguro y ya no solo seguro, sino ciberseguro, también es otra de las partes importantes de lo que es el government, etcétera, ¿no? Entonces, esto es nuestro modelo de Smart Port, ¿no? Si alguien dice, bueno, ¿qué es un Smart Port? Pues, esta definición la hemos trabajado internamente, o sea, no es académica, no es una definición que encontraréis en Internet, pero la hemos trabajado nosotros internamente, ¿vale? Bueno, luego le puedo dejar estas transparencias, que veo que algunos estáis haciendo fotos, ¿eh? Y aquí hemos puesto, pero que están en inglés, pero lo que os he explicado, hemos intentado de poner una definición, ¿no? O sea, que yo podría decir, un puerto es Smart, con la persona, sí, promociona las interrelaciones entre las personas y el puerto, bueno, las definiciones que hemos puesto aquí, os las pasaré, pero no os las voy a leer, ¿no? Pero era una manera de decir, oye, ¿cómo podremos decir si somos Smart o no somos Smart? Porque realmente no hay una forma de medir. ¿Quién es más Smart? Rotterdam, Hamburgo, Barcelona, Valencia, Algeciras, no hay indicadores, no hay nada definido que te diga si tú como puerto eres o no eres Smart, ¿no? Entonces, bueno, nosotros nos hemos puesto esto y ahora os explicaré con esta definición que trabajamos qué es lo que estamos haciendo para conseguir hacer cosas, porque al final conseguir todo esto está muy bien, pero bueno, ¿cómo se consigue? Pues te arremangas y te pones a hacer cosas y normalmente pues una detrás de otra, ¿no? Porque, o algunas en paralelo, pero vamos, no llegas a todo, pero es cuestión de hacerte la lista de qué es lo que quieres hacer y venga, pam, 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 ir haciéndolo y cuesta, no muchas de estas cosas son fáciles. Vale, entonces os contaré eso, cuando queráis me paráis, porque como me gusta mucho, pues a lo mejor a veces no interesa. Esto es otra que hicimos porque dijimos, bueno, vale, muy bonita esta definición y tal, pero vamos a aterrizar, a ver, un puerto, ¿no? Os he dicho que los datos, esto lo vais a oír, pero es verdad, los datos son, bueno, ahora le dicen el dinero del futuro o el petróleo del futuro, bueno, ya no del futuro, de la actualidad, bueno, quizás una exageración comercial o tal, pero los datos son muy importantes, muy importantes y recoger información, trabajar con ella, hacer predicciones y tal, seguramente en los próximos 10, 15 años es lo que vamos a ver y lo que va a transformar muchísimas cosas. Entonces, ¿qué necesitamos para recoger datos? Pues aquí pintamos un poquito qué cosas nos imaginamos que tiene que tener un puerto para recoger y ofrecer datos. Seguramente faltan o sobran o algún día pues podremos decir que mira, me olvidé tal una o tal otra, pero bueno, así lo tenemos pintado, ¿no? ¿Qué necesitamos? Pues sensores, sensores en las vallas, sabéis que el puerto aún es una zona no aquí donde estamos, pero si el puerto comercial es una zona pues protegida, segura y tal, pues necesitamos todo lo que son sensores de intrusión, una gestión de tráfico inteligente y aquí ya no hemos puesto todo, pero tanto marítima como terrestre como ferroviaria, ¿vale? Sensores marinos que nos permitan saber pues aquí mareas tenemos pocas, pero bueno, tenemos mareógrafos, tenemos estas cosas, correntímetros, ¿vale? Para saber también las corrientes, la calidad del agua, etcétera. Conectarnos con los servicios de emergencia, aquí sabéis que es muy importante cuando hay cualquier incidente en la zona portuaria pues actuar rápido, saber de dónde sopla el viento, hacia dónde va, ¿vale? Para atajar rápido pues el incidente, dar información digital, no dar información en papel, pues bueno, ahora los que os paseáis por el puerto o por la zona más comercial habréis visto que estamos empezando a instalar paneles para dar información, etcétera, bueno, son ya pequeñas actuaciones que hacemos. Una infraestructura de telecomunicación es potente y en eso estamos trabajando para transformar nuestra red de fibra en una infraestructura del siglo XXI, ¿vale? Preparada para todo esto que tiene que venir. Videoanalytics, que yo creo muchísimo en esta tecnología, o sea, creo más en poner, pero esto ya es una opinión, a lo mejor hay otros que me dirán que estoy muy equivocada, pero creo más en coger información de análisis de vídeo y de imágenes que no en colocar muchos sensores que me den muchos datos. ¿Por qué? Porque los sensores se estropean, se les acaba la batería, se descalibran, hay veces que te recibes datos de un sensor pero está bien calibrado, está bien calibrado, tal y cual, cambio en las cámaras, el análisis de vídeo lo haces con el software, o sea, no tienes que ir a campo, a retocar un millón de sensores para ver qué información te están dando, sino que analizando las cámaras y dándoles inteligencia, pues puedes recoger muchísima información, no toda evidentemente, porque la temperatura no la vas a recoger con una cámara, pero hay otras, muchísima, que sí que la puedes recoger simplemente mirando cámaras, entonces en el puerto, luego os lo enseñaré, estamos invirtiendo mucho en dotar de inteligencia a las cámaras, y es muy interesante el análisis de vídeo. Bueno, guías para los pasajeros, para que no se nos pierdan y sepan dónde está el crucero que van a buscar, cosa que pasa habitualmente, automatización, big data, hacer predicciones, aplicar machine learning, etcétera, ciberseguridad, parking inteligente, ahí tenemos, estamos trabajando, sobre todo en la zona de cruceros, dónde están los taxis, dónde están los autobuses, cuántas plazas me quedan libres, cuántas no, dónde puedo ir a recoger, sensores de clima y de polución, evidentemente, bueno, puestos de trabajo móviles, antes se trabajaba en la oficina, ahora se trabaja en campo, en donde haga falta, pues tienes tu dispositivo y puedes hacer lo que sea necesario, edificios inteligentes y mantenimiento inteligente, ¿no? Entonces, bueno, si un puerto tiene todo esto y lo tiene bien, pues, bueno, yo os lo digo, no es académico, está hecho en mi casa, pero podríamos decir que es un puerto, un smart port, ¿no? De alguna manera. Entonces, ¿cómo llegamos a tener todo esto? pues es lo que os he dicho, trabajando, ¿y qué trabajamos? Trabajamos dos cosas, trabajamos los proyectos que ya podemos realizar, porque la tecnología ya está aquí y ya nos vemos en disposición de realizarlos y de que sean útiles y trabajamos la innovación, entonces, nos hemos hecho un modelo de innovación que le llamamos la Port Vision 2040, ¿vale? En donde el equipo más de estrategia está fijándose en cómo se imagina que va a ser el puerto dentro de 20 años, ¿vale? Y se está trabajando en esta visión, entonces, bueno, ¿cómo se trabaja esta visión? Pues con lo que le llamamos un modelo de gobernanza de la innovación, en donde básicamente se trabajan dos grupos, un grupo interno nuestro que nos reunimos pues cada dos, tres meses y analizamos cosas que están pasando, pues que si el Hyperloop, que si la impresión 3D, bueno, cosas así. También analizamos qué proyectos europeos se están lanzando y en cuáles nos puede interesar participar. Y luego hay otro grupo que es gente del sector y no del sector que también se reúnen bajo el paraguas del Consejo y Recto y también están viendo qué es lo que está pasando en el mundo de alguna manera y fijan cuál es su visión de lo que va a pasar en la logística en los próximos 20 años. Bueno, por otro lado, con la estimulación de la innovación que es lo que os he dicho, pues hace medio año celebramos el Smart Catalonia Challenge, que es la Generalitat, cada año lanza un Challenge en donde lo lanza el mercado con retos de mercado. Pues en este caso el puerto puso seis retos, seis retos para que vinieran las empresas o las startups a intentarnos ofrecer soluciones Smart a estos retos porque a lo mejor en algunos sí que hay alguna solución, pero es que es una inversión que la inversión nunca obtienes un retorno o que sea el adecuado. Entonces, a veces necesitas una solución económica para un reto. Pues lanzamos estos seis retos y ahora, mira, ayer estaba el que ganó, por ejemplo, pues es uno que el reto era oígame, nosotros recogemos residuos, resulta que los pesamos pero los facturamos por volumen. entonces, ¿cómo transformamos el peso al volumen? Pues está instalando en aquella báscula que hay allí donde van los camiones a pesar, pues ahí están instalando un sensor volumétrico y a ver si somos capaces de transformar el peso a volumen. Pues es uno de los retos que han ganado, bueno, está una startup haciéndolo. ¿Funcionará? No lo sabemos, a lo mejor no, pero bueno, no hemos invertido ni gastado ni mucho tiempo ni mucho dinero en hacer esto. Si luego funciona, pues bueno, con la estimulación de la innovación usando el puerto 4.0, proyectos europeos, etcétera, pues se puede continuar convirtiendo esto que es una idea y un piloto en algún producto comercializable, por ejemplo. La diseminación de la innovación al final está muy claro que si no cuentas estas cosas y esto que estoy haciendo yo hoy aquí pues es un poco esto, contar y poner este mindset en las personas y en las empresas, pues esto avanza y avanza porque al final es, iba a decir un tsunami que está muy mal encontrada ahora esta palabra, pero bueno, avanza porque tiene que avanzar, pero si nosotros vamos empujando, pues empujamos más rápido y avanzamos mejor y conseguimos que el puerto pues continúe estando entre los mejores puertos de Europa, si nos vamos durmiendo y no todas las empresas van avanzando, cosas que hemos hecho por ejemplo para diseminar la innovación, pues hay un blog que se llama Peer Next, si buscáis en internet peernext.portdebarcelona.cat, pues allí vamos sacando artículos de cosas innovadoras que se producen en el mundo de la logística y en los smartports, entonces cada 15 días o así sacamos un artículo, pues ¿por qué? porque nos interesa que no solo seamos cuatro que nos reunimos y pensamos en innovación, sino que sea un mindset que se va instalando en las empresas del puerto y luego haciendo partnerships y alianzas, está claro que también solitos no vamos a hacer nada, entonces hay que trabajar con universidades, hay que trabajar con startups, esto nos cuesta mucho porque somos una empresa pública, entonces cualquier acuerdo, cualquier cosa que queramos hacer es complicadísimo, pero bueno, lo hacemos. Luego esto lo aplicamos a los seis aspectos que ya os he dicho, le ponemos una capa de smart y de digital, de tecnología y esto es nuestra rueda de la innovación y la aplicamos a estos seis, ay perdón, bueno es igual, a estos seis aspectos que hemos hablado antes de lo que consideramos un smartport. Bueno, ¿hacia dónde vamos en tecnología? ¿En qué estamos trabajando? Pues básicamente en estos aspectos, smartport, ciberseguridad, digitalport, aquí también, a ver, las palabras son palabras y los hechos son hechos, ¿vale? Entonces, yo creo en los hechos y muy poco en las palabras, pero son necesarias, ¿no? Entonces, ahora se habla de la transformación digital, del smartport, de puertos 4.0, de muchas cosas de estas, ¿no? Entonces, bueno, como al final son palabras y la gente quiere usarlas, pues también en nuestra casa hicimos una convención y dijimos, mira, digital, todo lo que afecta al cliente, todo lo que realmente implique una mejora, algo que el cliente pueda ver, pueda atracar y tal, el back office, todo lo que hay detrás, sensores, cámaras, algoritmos, etcétera, le vamos a llamar smart y así nosotros decimos, smart es el back office y digital es lo que ve el cliente, Pues una app que ve el cliente le llamamos digital, pero todo lo que hay detrás para calcular los datos y tal, le llamamos smart, pero también para poner orden y saber de qué hablamos cuando usamos las palabras, pero al final tanto da, porque lo que queremos es hacer proyectos y ir avanzando a cada vez ser más tecnológicos, pero por esto poníamos aquí detrás las palabras smart, bueno, no se ve, pero en el circulito este azul pequeñito, smart y digital, ¿vale? Entonces aquí cuando hablamos de digital port, bueno, luego os contaré lo que es, business intelligence y aquí es una palabra que a mí me gusta porque también se me hace muy grande lo de big data, inteligencia artificial, machine learning, etcétera, pero bueno, todo esto va aquí dentro, aquí dentro puesto, la e-administración, intentar que como administración seamos una administración sin papeles, totalmente automática, esto es más interno nuestro, y luego bueno, he puesto el ferrocarril porque es una asignatura pendiente que tenemos en el puerto en todos los aspectos, no tenemos los accesos, pero también en cuanto a tecnología, pues tenemos mucho que hacer o es donde estamos más verdes. Pues bueno, como smart port, y ahí no me voy a enrollar mucho, pero aquí es donde es básico la infraestructura, o sea, al final podemos ir poniendo sensores, podemos ir poniendo cosas y tal, pero abajo tiene que haber una capa importantísima de fibra, de comunicaciones y de infraestructura, bueno, pues aquí el puerto hizo en los años 90 una inversión importante, pero ahí nos habíamos quedado, entonces el puerto está creciendo muchísimo, ya lo veis, en el Boramoy, por ejemplo, no tenemos comunicaciones, de hecho no tenemos ni electricidad en muchos Boramoy, bueno, borde muelle, no sé cómo se dice, en los bordes de los muelles y tal, pues bueno, si queremos pensar en esto, esto es mi dibujo súper ambicioso de cómo queremos que sea la fibra en el puerto, y vamos a empezar a invertir en todo esto, hay zonas que no están ni hechas, como podéis ver del puerto, pero bueno, ahí es a donde a donde queremos llegar y esto es la parte más de fibra, porque si no hay fibra ya podemos hablar de 5G o de lo que queráis, pero debajo tiene que haber la fibra, pues ahí vamos a ir y vamos, yo creo que ya, bueno, este año o a principios del que viene, pues vamos a ir sacando concursos e importantes inversiones para transformar esto en un puerto preparado para el siglo XXI, me imagino, igual que estamos hablando ahora de que van a llegar los barcos y se van a conectar a la electricidad, pues oye, seguro que van a querer una línea de datos, porque no todo lo van a poder mandar por el satélite, no todo lo van a poder mandar tal, nadie lo ha dicho, ¿vale? Me espero que me lo digan o ya que estamos haciendo todo esto, pues lo pensamos, la legislación no nos deja, entonces, no encontrábamos ninguna empresa que quisiera venir a ofrecer el servicio a cambio de publicidad, hasta que por fin hemos encontrado una que sí que quería hacerlo, hemos hecho una autorización con ellos, lo han puesto ya en el Port Bay, ahora lo están poniendo en la zona de cruceros, entonces, ahí les pusimos que era necesario que lo pusieran algunos en la zona de los buques, simplemente para el uso de los marineros y de las tripulaciones, porque era importante, entonces, lo tienen en su contrato, a principios de año que viene llegará el wifi a algunos barcos con una publicidad, pero bueno, te ves un anuncio como el que tenemos ahora aquí en el Port Bay, te ves un anuncio y tienes media hora gratis de internet, otro anuncio, media hora más gratis de internet, pero nos ha costado muchísimo conseguir a una empresa que lo quisiera hacer y que le fuera rentable de alguna manera hacer esto, ¿vale? Entonces, con este plan de telecomunicaciones que os he explicado, una de las cosas que me están ocupando a mí bastante parte de mi tiempo es intentar ver cómo la capacidad sobrante de esta inversión la podemos comercializar o ofrecer a los usuarios del puerto, ¿vale? De alguna manera que no sea la doy gratis porque la legislación no me deja, pero sí de alguna manera que sea favorable para ellos porque, ¿qué pasa? A ver, si tú quieres aquí que te vengan y te pongan, yo qué sé, por aquí o cuando tengamos esto de por aquí, que te venga la telefónica y te dé una DSL, claro, si eres best, sí que vendrán y te darán todo el canuto que quieras porque te lo vas a gastar, pero si aquí ponemos un bar, por decir algo, a ver si consigue o la Guardia Civil que están aquí también, a ver, no lo consiguieron, hemos tenido que hacerlo nosotros por debajo porque la telefónica no viene hasta aquí a darte una DSL, no hace las inversiones necesarias, no hace absolutamente nada, entonces lo que queremos es de alguna manera la capacidad sobrante de nuestras inversiones poderlas gestionar, pero tampoco es fácil, ya os lo digo, la legislación es muy complicada, al final es, oye, mi fibra, la fibra de la PB pasa al ladito de Ter Saco, entonces, ¿por qué no la podemos usar para dar servicio a las empresas? Pues porque la legislación no nos deja, ¿qué estamos haciendo ahora? Estamos trabajando en buscar algún modelo en que esto pueda ser posible, al final a mí me dicen, sí, claro, el 5G, el 5G, ¿vale? El 5G, luego, cuanto más cerca tengo el cable, mejor va, mejor va, entonces, sí, nuestro proyecto es, oye, vamos a tener fibra, ¿vale? Pero luego vamos a tener también inalámbrico, ¿eh? pero al final los datos circulan rápido por el cable. Sí, sí, el inalámbrico tiene muchos problemas de legislación, también de frecuencias, por un lado y por otro del hierro, o sea, al final las comunicaciones inalámbricas pues son ondas, las ondas van chocando y rebotando, cuando pasa un barco pues las ondas no traspasan el barco, no, chocan y se van para el otro lado, ¿vale? Bueno, sí, son cositas que no son fáciles de resolver pero por ejemplo una cosa que estoy trabajando y esto lo sabe a un poca gente, ¿no? Pero si somos capaces de dotar a los vehículos de la policía nuestra con comunicaciones con un como cuando vosotros tenéis aquí el teléfono que decís compartir wifi, ¿vale? Pues si somos capaces de dotarles con unos que han salido ahora que ya no son como una sim sino que tienen más alta capacidad y cuando necesiten o haya una emergencia o lo que sea en donde ellos están hacen el compartir wifi y todos los que estén allí bueno, no se llama compartir wifi, pero bueno, pero es lo mismo, hacen el compartir wifi y todos los que estén allí alrededor pueden gestionar la emergencia o pueden tener datos pues esto ya es una forma y aquí te evitas el que pase un barco, el que pase no sé qué porque a veces pasa esto que de repente estás con el móvil llega el barco y te deja de funcionar el de esto. Otro aspecto que es muy importante y al final es lo que decíamos, las cosas buenas de la digitalización son unas, los problemas son otros, ¿no? principales problemas de la digitalización la privacidad llamémosle la privacidad llamémosle la ética llamadle lo que queráis vamos a ir a hablar mucho también en los próximos años es decir, ¿de quién son los datos? ¿qué se puede hacer con los datos? ¿qué datos míos tiene quién? cuando hago un acuerdo con una empresa ¿de quién es la información? ¿quién puede explotarla? etcétera eso es un tema que es importante otro es la seguridad ya sabéis que pues es muy fácil ser atacado últimamente ahora os contaré nuestra experiencia y por otro lado la fiabilidad cuando la tecnología pasa a controlar los procesos pues ya no nos puede pasar como nos pasaba ¿os acordáis? las pantallas azules del Windows los que sois más mayores que de repente entrábamos allí ¡pam! vale venga vuelves a empezar no sé qué ahora no te puedes permitir que se cuelguen las cosas cuando se caen las puertas de la VEST o de la TCB pues no os digo lo que se monta o sea no nos podemos permitir que la tecnología pues deje de funcionar o no os digo nada si deja de funcionar Portic es que está todo el mundo pero chillando enfadado pero ya no solo esto sino camiones que no llegan a la hora donde tienen que llegar fábricas que no tienen el material que necesitan etcétera etcétera por tanto la seguridad la fiabilidad y la privacidad van a ser tema también o van a ser más tema yo creo que ya son tema algunos pero van a ser aún más tema en el puerto pues por desgracia ya hemos sufrido bueno un primer ciberataque gordo ciberataques dicen que hay dos empresas las que han sido ciberatacadas y las que no lo saben pero todos o sea casi todas las empresas han sido ciberatacadas hackeadas o lo que podáis imaginaros pero bueno los hay de un nivel y de otro nivel nosotros el año pasado en septiembre sufrimos un gran ciberataque eran eran unos romanos que se dedicaban o sea dentro del sector de la delincuencia pues está la delincuencia normal diríamos la de todos los días y luego ya está la profesional pues estos eran unos delincuentes profesionales que se dedicaban a buscar empresas importantes a las que extorsionaban para que les pagaran dinero entonces bueno ¿qué nos pasó a nosotros y por qué respondimos aunque tuvimos el ataque pues por qué respondimos con cierta agilidad comparado con lo que pasa en otros en otros sectores como mira la semana pasada Everest y la cadena SER ¿no? que fueron otros dos ciberatacados pero bueno primero nos pasó que como tenemos puestos ya bastantes o sea llevábamos casi dos años ya trabajando en ciberseguridad en serio pues tenemos puestos diferentes sensores de cosas que nos pueden ir pasando y estamos monitorizados de hecho nosotros estamos monitorizados por una empresa privada y por el Estado tanto en el Ministerio de Industria como por la Generalitat pues en este caso yo recibí sobre las cuatro no a las seis de la tarde recibí una llamada de la Generalitat que en este caso fue quien lo detectó y dijo cuidado que están pasando unas cosas raras en tus sistemas que hace el mes pasado pasaron en unos servidores de Estados Unidos que atacaron también unas oficinas de Estados Unidos no sé qué cuidado que te pueden estar pasando cosas entonces ya recibimos una alerta temprana con esta alerta temprana pues cogimos a la empresa que nos ayuda o nos asesora en ciberseguridad y ya empezamos antes incluso de que ellos hubieran conseguido bueno ya estaban haciendo cosas pero antes de que ellos acabaran de rematar pues ya conseguimos ir apagando ciertos servidores también nos decían oye hacerlo despacio porque si lo hacéis muy rápido van a ver que lo estáis haciendo o sea como la guerra una cosa que no te la imaginas y tal y cual bueno pues gracias a que ya habíamos trabajado que tuvimos la alerta temprana que pudimos parar las cosas cuando ellos vieron que lo que estábamos haciendo pam lo lanzaron enseguida pero pensad nosotros tenemos 350 servidores pues nos afectó a 70 a 70 y aún así nos costó muchísimo pero 70 que eran los que aún teníamos encendidos que eran los que daban los servicios más críticos y más importantes porque al final pues claro no ibas a pagar la torre de control o no ibas a pagar el tal o cual bueno pero aún así al haber apagado los otros que algunos eran réplicas de los que ya teníamos en servicio etcétera etcétera pues bueno una vez tuvimos el ataque pues conseguimos sin pagar ni un duro restablecer porque al final te encriptan todo pues conseguimos restablecer el servicio en bueno algunas cosas tardamos 15 días o 3 semanas pero las cosas importantes en 4 o 5 días estaba ya todo perfectamente funcionando sin perder ningún dato y sin perder y sin perder nada ya estábamos trabajando y siempre lo digo si no hubiéramos estado trabajando hubiéramos perdido yo no quiero ni saber lo que nos hubiera pasado pero gracias a todo lo que hicimos pues ya lo que sufrimos y hemos continuado trabajando con el mismo con el mismo plan hemos de hecho una de las cosas que había que hacer y que hubiera impedido este en concreto la tenía ya lo teníamos en licitación cuando hubo nosotros somos empresa pública no podemos hacer las cosas así pam 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 cuando hubo el ciberataque como era un estado de emergencia aquello que tenía en licitación pude comprarlo inmediatamente y ponerlo inmediatamente pero o sea ya estábamos haciendo cosas que sabíamos que teníamos que hacer y hemos continuado haciendo estas cosas ¿vale? básicamente y en este proyecto de telecomunicaciones que os he explicado antes pues también vamos a estamos ya sacando también toda una parte de ciberseguridad muy importante para segmentar la red o sea continuamos con el plan que teníamos adelantamos por las circunstancias algunas acciones que podíamos hacer pero continuamos trabajando en esto tenemos un un servicio que está siete por veinticuatro monitorizando lo que pasa en nuestra red ¿vale? y hemos añadido evidentemente de todo lo que hemos aprendido pues más monitores lo que pasa con esto es que la seguridad cien por cien no existe no existe entonces tú vas poniendo lo que vas viendo pues pongo esto pongo esto pongo lo otro ahora tengo que hacer esto ahora tengo que hacer lo otro pero bueno nunca o sea al final yo duermo tranquila porque tengo que dormir pero pero si no pues siempre estaría pensando siempre estás pensando y con la tecnología además el equilibrio entre hacer cosas y evitar riesgos pues siempre es complicado porque como el riesgo cero no existe pues casi podríamos entrar en la parálisis para evitar el riesgo entonces esta combinación pues que es la que me toca a mí no es fácil pero bueno ahí estamos vale continuando un poquito con el digital vale cuando os he dicho al principio en que estamos trabajando pues nos hicimos una lista de proyectos entonces dijimos vale a ver como hacemos esta lista de proyectos pues analizamos cuatro cuatro cosas dentro del puerto para podernos hacer nuestra listita vale y nos salieron 54 pues vamos haciendo nos dijimos a ver para el cliente ¿qué cosas podemos hacer o podemos mejorar de nuestra relación con el cliente? pues algunas pues mira por ejemplo uno que es ¿qué hacemos con los clientes? pues con los clientes muchas veces vienen aquí tenemos un barco ¿cómo se llama nuestro barco? ¿lo sabes tú? no sí Puerta al mar o Puerta del agua Puerta del agua sí tenemos un barquito que se llama Puerta del agua pues vienen los clientes yo que sé viene la Decathlon o viene el Inditex o viene el que sea lo cogen lo ponen en el barquito y le enseñan el puerto ¿no? pues dijimos vale pues vamos a digitalizar esta experiencia entonces hicimos el paseo del barco en 360 pues para que o lo puedan tener en unas gafas o lo puedan tener en el YouTube o lo puedan tener los comerciales a su disposición que no haga falta que venga el cliente aquí sino que cuando ellos van a ver al cliente puedan tener la experiencia esta de de Puerto 360 pues esto fue una de las primeras cosas que hicimos ¿vale? o el blog de innovación que hemos dicho o bueno estamos trabajando con las redes sociales habréis visto que el puerto pues tiene cierta actividad de hecho hicimos un estudio y dentro de España pues los que más seguidores tienen quien está generando más actividad en redes sociales es el Porto Barcelona y en Europa tampoco estamos tan mal bueno ciertas cosas que hemos hecho por aquí luego trabajamos con las actividades miramos exactamente todos nuestros procesos o los procesos que se producen en el puerto y también vimos en donde podemos impactar o podemos hacer proyectos de impacto por otro lado miramos la organización las personas ¿qué perfiles nos hacen falta? por ejemplo cuando miramos esto aún no teníamos un CISO un responsable de ciberseguridad pues nombramos un responsable de ciberseguridad nombramos un responsable de redes digitales creamos nuevos perfiles estamos mandando a la gente a cursos de digitalización bueno son cosas que impactamos también en las personas también hacemos cosas más feas como normativas de uso o bueno cosas que hay que ir haciendo pero que impactan también en la digitalización y luego en la infraestructura ¿no? ¿cómo podemos ir mejorando nuestra infraestructura tecnológica para cada vez pues ser más smart? bueno nos salió una lista de 54 proyectos y vamos haciendo pues cada año unos cuantos este año por ejemplo estos son nuestros objetivos de esto pues queremos implantar la videoconferencia por ejemplo trabajo colaborativo queremos trabajar algunos lo conoceréis con el Teams con el Office 365 pues estamos implantando una forma de trabajo colaborativo luego hemos trabajado mucho para presentar soluciones en la Smart City Expo que va a tener lugar la semana que viene tenemos un proyecto que bueno no sé si lo voy a poder sacar este año pero si no a principios del año que viene que son el Open Data y a poner datos nuestros a disposición de terceros para que puedan hacer uso para integrarlo en aplicaciones aunque ahora ya tenemos Open Data pero queremos hacer un portal mejor una aplicación que vamos a presentar aquí en el Smart City Expo que se llama Container Tracking Application que es que el cliente pone su contenedor entonces le va informando en tiempo real de todo porque ahora ya no solo sabemos la parte documental que es la que resuelve Portic que os he explicado al principio sino que también sabemos la parte física como tenemos lectores de matrículas por las puertas del puerto estamos conectados con las terminales que sabemos en tiempo real lo que están haciendo y lo que no somos capaces de decirle a un señor acaba de entrar el camión para recoger tu contenedor ha pasado ya por la aduana ha salido de la terminal ha salido del puerto y toda esta información se la vamos a ofrecer en una app a los clientes bueno son cositas que vamos haciendo se habla mucho de los Digital Twins y tal estamos pensando y hablando pero aún no lo hemos puesto negro sobre blanco porque para qué lo queremos para qué lo vamos a usar he ido a ver estuve alguien se lo ha dicho hace 15 días o así estuve en Rotterdam viendo precisamente qué es lo que están haciendo ellos con su Digital Twin pero pero no le he llegado a poner negro sobre blanco sí que es verdad que tenemos sobre el plano nosotros tenemos un GIS muy potente un sistema de información geográfico 2D no es 3D un Digital Twin ya es 3D pero encima de nuestro 2D tenemos ya muchísimas cosas que nos solucionan un montón de cosas encima del plano soy capaz de ver lo puedo enseñar luego si funciona pero somos capaces de ver las entradas todas las puertas del puerto en tiempo real cuántos vehículos han pasado y además le ponemos un color pues si es rojo es que hoy están pasando mucho más de la media si es azul es que hoy es un día bajito si es amarillo pues que es un día normal y esto se lo ponemos en tiempo real a la policía portuaria tal o cual o sea ya estamos trabajando en enseñar datos ¿vale? un Digital Twin en principio también es que puedas hacer simulaciones entonces simulaciones no tenemos bueno pero sí que estamos pensando un poco primero en entenderlo y cuando lo entendamos a ver qué utilidad real le podemos sacar ¿vale? porque se habla mucho pero al final es como el blockchain a mí vale me gusta mucho hablar de tecnologías y me encantaría probarlas todas y tal pero hasta que no tengo muy claro para qué por qué qué beneficio y qué me aporta de más de algo que no tenía pues tampoco somos pensad que en la autoridad portuaria tengo 12 ingenieros informáticos pero es que llevamos las redes la facturación la contabilidad la telefonía los peces que tenemos 600 peces no sé qué entonces tengo que elegir muy bien a qué la bueno sí ¿sabes? entonces aunque seamos un equipo que no está mal ¿eh? porque no está mal no somos la caixa o no no podemos dedicarnos entonces hay que elegir bien a qué te dedicas pero bueno esto sí que lo estamos haciendo que es lo que os decía antes aplicar el reconocimiento de imágenes a las cámaras ¿vale? entonces bueno el reconocimiento de imágenes con imágenes fijas pues está bien ¿vale? cuando son imágenes en movimiento ya empieza a ser más complicadito la tecnología ya no está tan avanzada pero bueno estamos trabajando en ello ¿no? pues un camión tú lo ves pasando y es así pero luego cuando se va alejando se vuelve más pequeño tienes que saber que es el mismo ¿vale? cosas de estas pues ahí hay hay ciertas complicaciones ¿de los vehículos? a ver en los vehículos con el reconocimiento de imágenes no bajamos a este detalle no, no siempre a ver todo lo que son datos personales hay mucho mucho respeto de hecho si veis la app que tenemos pública para el transporte donde se ve el temps de access se ven las cámaras en donde se pueden leer las matrículas lo hemos pixelado para que como el mundo del transporte es tan pequeño tú no puedas decir oye este camión estaba aquí sé que tal y cual sino que está pixelado veréis que tenemos un trozo pixelado para que no se puedan leer matrículas ni datos personales sí que identificamos a los conductores en las puertas de las terminales en este caso sí pero solo en este caso pero con el reconocimiento este de imágenes no pero bueno sí que estamos analizando el comportamiento de las terminales de cruceros pues aquí se quiere saber oye sí que contamos personas aquí contamos personas que van andando cuántas personas van al taxi cuántas van a los autobuses cuántos taxis hay todo esto está en piloto ahí aún no tenemos resultados de verdad pero estamos trabajando en esto en otro proyecto estamos trabajando analizando los camiones que entran en las terminales en otro tenemos este es una pasada lo hemos colocado donde pasa el tren que el tren pasa rapidito o sea tú ves las imágenes y tal te lee las matrículas de todos los contenedores que van en el tren y ahora estamos trabajando para que lea el número de vagón para tener el pie de tren entero o sea hay cosas que que están muy muy bien y ya están llegando una fiabilidad 97 no llegan al 100 pero pero muy muy importantes y con esto nos lo pasamos muy bien ah bueno esta foto la pongo porque me gusta mucho y además en el puerto tenemos una intranet muy chula y y las personas cualquier trabajador pues hace fotos y las puede subir a la intranet ¿no? entonces esta me gusta para explicar una cosa ¿no? que cuando acabo de contar todo esto digo se ha hablado mucho de tecnología o se ha hablado mucho de tal pero la tecnología no es nada sin las personas que la usan que la bueno que la hacen que la usan que la enseñan que la imparten y por otro lado y esto quizás es una obsesión mía pero sin procesos sin procesos bien pensados estructurados conocidos y sobre todo bien difundidos ¿no? entonces la pongo porque digo bueno os he explicado una parte del triángulo pero sin las otras dos no no fem res nunca llegaremos a ser un smart port si solo tenemos tecnología como Dios manda tenemos que tener personas adecuadas formadas y capacitadas para y motivadas para llevar a cabo lo que es esta transformación y además unos procesos claros conocidos y definidos ¿no? por todos bueno pues ya está lo único invitaros la semana que viene al smart port si estáis interesados bueno a lo mejor me queda alguna si alguien tiene interés me ponéis un mail y lo puedo mirar porque algunas a lo mejor tenemos pues no sé gracias gracias